Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del Universo a que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos Y en el día de hoy os traigo un montón de noticias altamente interesantes Encabezadas por Cyberpunk, por Xbox, por Electronic Arts y por otras noticias las cuales veremos en el día de hoy que no tienen desperdicio Ok, vamos a empezar por el tema de Cyberpunk 2077 Porque la secuela de Cyberpunk 2077 requerirá entre 350 y 500 desarrolladores El director financiero de CD Projekt comenta en una convocatoria a inversores que el equipo de Project Orion está formado por más de 350 personas Según lo que han dicho los señores de CD Projekt que anunció hace apenas unos días los proyectos en los cuales estará trabajando Además de la nueva trilogía de The Witcher, el estudio polaco ha formado un equipo nuevo en Estados Unidos que se encargará de Project Orion El nombre en clave de Cyberpunk 2077 ha dicho que necesitarán crear puestos de trabajo por 350 personas ¿De acuerdo? Entre 350 y 500 personas para poder desarrollar esto Aquí el kit de la cuestión es por qué este estudio Cyberpunk 2077 CD Projekt se lleva la producción de este videojuego a Estados Unidos ¿Vale? Este es nuevo estudio el cual necesita una nueva oficina con nuevos trabajadores Y que necesitará entre 350 y 500 desarrolladores ¿Por qué está formando un nuevo equipo en Estados Unidos? Una noticia que ya vimos ¿De acuerdo? No aquí sino que vimos en el canal de directos de Twitch ¿Ok? Un canal de directos de Twitch en el cual hablamos de este tema Y la pregunta era Oye ¿Por qué se lo llevan a Estados Unidos? Aquí lo tenéis la noticia Yo no lo entendía CD Projekt Norteamérica Se mudaba de acuerdo de Polonia a Norteamérica CD Projekt para hacer la secuela de Cyberpunk 2077 Que a ver Una empresa puede tener diferentes departamentos en diferentes países, etc. Pero Como podéis ver aquí El desarrollo de la segunda parte de Cyberpunk se realizará en Boston Estados Unidos con un nuevo estudio interno Esto quiere decir dos cosas Que al videojuego le queda mucho para salir Porque ese estudio se está conformando ahora Y segundo que es muy raro Porque Cyberpunk CD Projekt es una empresa polaca Que había tenido estudios en Polonia Ha trabajado siempre en Polonia Ha tenido ayudas del gobierno polaco Y ahora se va a Estados Unidos Y esto es lo más extraño de esta situación Lo cual habrá que seguir de cerca No que la segunda parte de Cyberpunk Necesita entre 350 y 500 personas para desarrollarse Sino que lo va a hacer en Estados Unidos Con un estudio nuevo A lo mejor esta gente ha dicho Mira, borrón y cuenta nueva Nueva sabia para la empresa Que haga todo el trabajo Estos nuevos Desarrolladores Y que así No suceda lo que pasó Con los desarrolladores Que tenían en Polonia contratados No se sabe Pero es muy raro Que los hayan ido A montar Este estudio En Boston Estados Unidos ¿Ok? Por lo menos Da que pensar En otro orden del día Vamos a hablar de una noticia La cual ha generado en redes sociales Bipolaridad ¿Por qué? Porque The Callisto Protocol Dice que tendrá una duración Entre 12 y 14 horas Aunque se trata de un juego lineal El equipo dice que hay secretos Y rutas opcionales Las cuales podrán dar Todavía más horas de entretenimiento En este survival horror del espacio ¿Ok? Vale En redes sociales Hay gente que dice Es que 12-14 horas es muy poco ¿Vale? Y hay gente que dice Que 12-14 horas es suficiente Si me preguntáis a mí A mí me importa un carajo las horas Lo que me importa Es la calidad del juego Y este juego Callisto Protocol Desprende calidad por todos los poros De sus creadores Al menos con lo que hemos visto Que luego cuando salga el videojuego Veremos si es verdad O no es verdad Todo lo que hemos visto En esos gameplays Pero si es tal cual Nos lo están vendiendo Hasta el día de hoy No hay fallos No hay bugs Y sobre todo Tiene un lanzamiento Que sea satisfactorio Que tenga 12-14 O 20 horas Honestamente Eso es poco criticable ¿Por qué? Porque tú no puedes comparar Un videojuego con otro Si tú vas a comparar Callisto Protocol Con las horas que te puede dar El Fortnite Por ejemplo Es una tontería O las horas que te puede dar Otro videojuego De mundo cerrado O mundo lineal O mundo como tú quieras Es una tontería Las comparaciones son estúpidas Porque hay juegos Que aunque duren 40 horas No vas a jugar ni 3 Porque el juego No merece la pena Y hay otros que duran 12-14 Como este Callisto Protocol Que tiene una pinta espectacular Y que a lo mejor Te llena mucho más Pero fuera parte de ese debate De lo que yo opino Lo que tú opinas Porque eso va según gustos Hay que reflexionar un poco Y este es el motivo Por el cual sacó esta noticia De por qué A los videojuegos Le exigimos tantas horas De entretenimiento Mientras que en el cine Por ejemplo Ves una película De una hora y media Y se acabó ¿Vale? El concepto de un videojuego Que te dé tantas horas De entretenimiento 12-14 horas Ya justifica su precio Por mucho que cuesten 70 dólares 80 euros Los videojuegos Con 12-14 horas De entretenimiento Ya cubren ese dinero Porque son muchas horas De entretenimiento ¿Vale? Que evidentemente Estaría mejor Que fueran más Sí Porque hay muchos juegos Que nos tienen mal acostumbrados Y duran más horas Sobre todo No por la misión principal Sino por las secundarias Pero aquí Callisto Protocol Ha dicho que es La duración normal 12-14 Pero luego puede extenderse más Con misiones secundarias Y rutas opcionales ¿Vale? Y repito Que en mi humilde opinión Que tengas 12-14 horas Es indiferente Lo importante Es la calidad del juego Porque si disfrutas Las 12-14 horas Al máximo Evidentemente Tu dinero Estará bien invertido Pero si lo tomamos Desde el punto de vista Del entretenimiento 12-14 horas Es justo ¿De acuerdo? Una cantidad Pues mira Normal Que se puede pagar Si el producto es bueno Para jugar algún título El cual Sí De estreno Te cueste esto 70-80 euros ¿Vale? Pero Desde el punto de vista De mucha gente En redes sociales Pues sí que ha pensado Bueno Callisto Protocol Esperábamos Que fuera más largo Ahora bien Vamos a la segunda parte De esta noticia Que es que Callisto Protocol Tiene esta duración Ahora Pero el autor De Callisto Protocol Dijo Que iban a tener Expansiones Del videojuego Que estos son DLCs A lo largo del tiempo Y que el videojuego No iba a morir Con lo que viéramos ahora Se iba a expandir Y claro También puede ser Una manera Y esto también os lo digo De estirar el chicle Y ampliar el contenido A lo largo del tiempo O bien Cobrarte por ese contenido A lo largo del tiempo Que si el contenido Es de calidad Pues están en su justo Y derecho De poder pedir Dinero por ello Habría que ver Cómo es la expansión ¿De acuerdo? Pero La intención De Callisto Protocol Es ampliar el videojuego No dártelo aquí Con 12-14 horas Más las misiones secundarias Y punto No Ellos quieren estirar Este videojuego Por muchos años Completamente hasta el 2025 Creo recordar Que dijeron Saldrán 2023 Y luego Tendrá expansiones A lo largo del tiempo El videojuego saldrá ahora A finales del 2022 Que es prácticamente 2023 Porque este juego Creo recordar Que sale en diciembre Diciembre Luego en 2023 Actualización 2024 Actualización Para estirar hasta 2025 Esta la intención Que tenían ellos El videojuego saldrá En Xbox En Playstation 5 Y en PC ¿Ok? Con lo cual Esta estrategia De 12-14 horas Por unos Ha sido criticada Porque dicen Que la extensión Es muy corta Por otros Ha sido criticada Porque dicen Esta gente Nos va a sacar el dinero Con más expansiones DLCs Pero si lo miramos Fríamente Lo que hay que pensar Es Si el producto Es de calidad Merecerá cada euro Lo que paguemos Por él Habrá que esperar A que salga En el mes de diciembre Para que se pueda ver De acuerdo La calidad final Pero hasta el momento Lo que se ha visto Es un videojuego En el cual Hay que tener Buenas expectativas ¿Ok? Dicho esto Vamos a ver una noticia La cual A mí me ha puesto contento Que es que Valve anuncia Que Steam Deck Ya se puede comprar Sin necesidad de reserva Todos los modelos De Steam Deck Incluida la Docking Station Se puede comprar En estos momentos Sin reserva En la página web De Valve ¿Ok? Y esta es una Excelente noticia Porque eso quiere decir Dos cosas Primero que La producción de la videoconsola Ya no tiene recortes En la cadena de producción Por el tema de los Procesadores Etcétera Porque esta consola Que si lo sabéis Va de la mano De las consolas De nueva generación Porque trabaja con AMD Steam Para hacer la videoconsola La app Es de Steam En este caso La app Es de AMD Y Steam Colabora con AMD Y que por lo tanto Estas videoconsolas Que ahora Se pueden reservar O comprar Sin necesidad De tener Largos periodos De reservar A que mucha gente Como yo He podido disfrutar Durante estos últimos meses Pueda disfrutar De esta pedazo De videoconsola La cual Os lo digo Cualquiera que pueda Poner la mano Encima de ella Te va a decir Que es una auténtica Maravilla Y yo se la recomiendo A todo el mundo Con lo cual Si podéis comprar una Por capacidad económica Porque ahora Ya hay posibilidad De comprarla En la página web Sin espera Haceros con una Que yo Directamente Os la recomiendo Ok Sin lugar a dudas Y luego vamos a ver Una noticia La cual A mí Me ha llamado la atención Porque Oye La gente Que espera Como podéis ver aquí La voz de Chris Pratt Como Mario En Super Mario Bros La película De decepcionado a los fans Esta noticia La saco Porque Es Mario Y es una película De Mario Si fuera una película De otra cosa De Star Wars No hablaría de ello Pero como afecta Al mundo de los videojuegos Lo que me parece es Que la gente Tiene la piel muy fina Cuando alguien Hace una película Lo que intenta Es buscar personajes Con voces Las cuales la gente Reconozca Y la voz de Mario Es una voz Que si Las he podido oír En los videojuegos Pero si quieres hacer El doblaje Para una película De Hollywood Que es lo que Quiere hacer Nintendo Coge a personajes Los cuales sean reconocidos Aquí en España Ha pasado que hay Un montón de películas Las cuales hacen dobladores Que son personajes Públicos reconocidos No son dobladores profesionales Sino que son dobladores Que son personajes Públicos reconocidos Ok Y en este caso Chris Pratt Que es una persona Muy reconocida Por Guardianes de la Galaxia Le pone la voz Ok Y Jack Black Que es otro actor Muy reconocido El de School of Rock Para que me entendáis Le pone la voz A Bowser Y Yo creo Que No da como Para que la gente Diga Nos decepciona A los fans De Nintendo Que este señor Ponga la voz Queremos a otro Etcétera Etcétera ¿Vale? Yo no puedo juzgar De acuerdo Porque no he visto La película Y la gente tampoco Porque solo ha visto El trailer Yo entiendo Que cualquier crítica Tiene que ser recibida Por Nintendo Y por la productora Para intentarla mejorar Pero esto De que la voz De un personaje A ti no te convenza También es algo Muy subjetivo Porque hay muchas voces Las cuales A ti en tu idioma No te suenan bien Pero cuando te las doblen A tu idioma Porque esto es en inglés Pero luego habrá El doblaje al castellano Y a lo mejor Al doblaje al castellano Lo hace Florentino Fernández De acuerdo Y lo hace Yo que sé Dani Fernández Los dos estos Que salían En Bueno En ese programa Al mediodía De cachondeo Y a la gente Le guste ¿Sabes? O Santiago Segura Le ponga la voz A Mario ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué queréis? Una voz perfecta No vamos a encontrar Nunca Con lo cual Tampoco creo Que sea criticable Esto Que a la gente No le gusta Habrá que ver A cuánta gente No le gusta Porque ya que haya Cuatro gatos En redes sociales Gritando Esto no me gusta Tampoco quiere decir Que la productora Se haya equivocado Etcétera De acuerdo A ver Como os digo Habrá que esperar A la película Que yo la espero Como agua de mayo Porque esta película Para mi hijo Para mi familia Va a ser una película Que no nos vamos a perder Vimos Detective Pikachu Que a mí me decepcionó Hemos visto Sonic Que a mí me ha encantado La 1 y la 2 Y ahora veremos Super Mario Una película La cual Hombre Todo el mundo creo Que si es fan De los videojuegos Por lo menos Curiosidad Le levanta Y ahora vamos a pasar A otra noticia Que es la nueva aplicación Para PC De Electronic Arts Que ya está disponible Y que pronto Reemplazará oficialmente A Origin En este momento Habrá mucha gente En la caja de comentarios Que diga Menos mal Ya era hora Pues sí O podéis ver aquí El nuevo cliente Ha dejado la boca abierta Y admite que los amigos Y fusionados en Steam Y Xbox Y Playstation Se junten En esta plataforma Electronic Arts Ha reemplazado oficialmente Al cliente Origin Para PC Por esta nueva aplicación Diez años después De la introducción Del original De la de Origin ¿Ok? Entonces Para lo bueno Y para lo malo Esta nueva aplicación Parece ser que es Un paso muy adelante Acorde con El tema De las multiplataformas ¿De acuerdo? O cruzado Etcétera Etcétera Y La gente está contenta Con esto Y todo hay que decirlo Por el momento Electronic Arts Cuando haces un cambio De launcher Te la juegas Porque puede salir mal Pues le ha salido bien Y lo que es del César Es del César Si Electronic Arts Recibe palos En este caso Tiene que llevarse Alabanzas ¿Ok? Y como podéis ver Parece que han acertado Con esta nueva aplicación Que luego puede tener Algún problema Que puede funcionar A veces se cae O la gente tenga problemas Al actualizar O lo que sea También puede ser Eso pasa con cualquier launcher Pero La primera impresión Ha sido buena ¿Vale? Y como es buena La primera impresión Y es de Electronic Arts Esto es noticia Porque normalmente Electronic Arts Se lleva muchos palos Pues para una cosa Que han hecho bien Honestamente Porque la gente Está aplaudiendo Este movimiento Habrá que decirlo Y por último Vamos a hablar De Elefaning Que protagonizará El próximo Videojuego de Kojima Esto ha sido confirmado El enigmático desarrollador También se está burlando En un segundo actor Que aparecerá en el título ¿Esto qué quiere decir? Que está insinuando Otro actor ¿Ok? Y Esta actriz Que ahora habrá gente Como en el caso De Chris Pratt en Mario Diga Es que esta actriz No me gusta Lo que sea Bueno Como pasó Con Norman Redux También Es que este Atron no me gusta Oye Para gustos colores Los ha escogido Kojima Pero los ha escogido él O sea Kojima no es dudoso De que se lo hayan puesto ahí Habrá escogido A esta chica Por algún motivo ¿Ok? Que pues bien Esta producción De este videojuego Estará basada en este videojuego Estará basada en esta persona Errónea Pero errónea Pero errónea Desde un punto de vista De que Oye Errónea Porque comenté Que Xbox En Brasil Tenía unas ventas Equiparables O superiores A la de Playstation Eso lo dije libremente Porque nunca Xbox Ha dado los datos Pero como en Xbox Brasil Hay movimiento Se podía entender Que era lo que yo quería expresar Que en Xbox Brasil Hay gente jugando Mucha más Que en Chile En Argentina Etcétera Pues bien Como no hay datos No se puede afirmar Y en el estudio Que sacó la comisión De la CEDA En Brasil Dijeron que Playstation Dominaba el mercado Con lo cual Para corrección Y fe de ratas Hay que decir Que Playstation En Brasil Es la dominadora Del mercado ¿De acuerdo? Sin saber el número Exacto de videoconsolas Ni de uno Ni de otro Y luego está el tema De Oye ¿Por qué los reguladores En Europa Le han pedido La investigación A Xbox Porque yo comenté En el día de ayer Que en Europa En el Reino Unido Le han dicho a Xbox Que estos puntos No les convencían Y esto Lo enseñé en el canal Ya hace varios meses atrás Y varios vídeos atrás Que eran los puntos Que ellos remarcaron El punto 14 El 24 Aquellos que estuvimos viendo En los cuales La Unión Europea En el Reino Unido Concretamente El Reino Unido Ahora hablaremos De la Unión Europea Que es un caso aparte El Reino Unido Paralizó la compra Paralizó la compra Desde el punto de vista De pedir más explicaciones A Xbox Sobre unos puntos A los que exigía Explicaciones Y esas explicaciones Xbox no se las dio Y una de las explicaciones Es que vas a hacer Con los juegos Los vas a convertir En exclusivos O no ¿De acuerdo? Y esas son las exigencias Que puso La Unión Europea Para llevar esto A la segunda fase Porque Microsoft No dio respuesta A esas preguntas ¿De acuerdo? Lo digo porque Lo expresé en el vídeo De ayer Y la gente dice ¿Qué ha exigido La Unión Europea? Pues aquellos puntos Que dijo Que había que revisar Son los que se llevan A investigación Lo digo porque Hay gente que Oye Hay que explicarlo todo Hasta un punto Que ya es preocupante Y ahora La Unión Europea Ha dicho lo siguiente Como podéis ver aquí El acuerdo De la compra De Activision Blizzard Por parte de Xbox Está en la primera fase Y ahora mismo Le están pidiendo A todas las empresas Competidoras del mercado Información La Comisión Europea Ha comenzado a buscar Comentarios De los contrincantes De Microsoft En el mercado Para la propuesta De fusión Del negocio De la venta De Activision Blizzard Reuters Que es la agencia De información europea Ha dicho que Los reguladores Antimonopolia De la Unión Europea Han enviado un cuestionario Con 100 preguntas A los desarrolladores Editores Y distribuidores De videojuegos Que se verían afectados Por el acuerdo Si el acuerdo Se aprobara Ahora están en la fase 1 Le han enviado el documento A Nintendo A Playstation A Ubisoft A todos los desarrolladores A todo el mundo Del videojuego Con 100 preguntas Que son las mismas preguntas Que hicieron en Brasil Que han hecho en el Reino Unido Y ahora falta por ver Esas preguntas La respuesta que dan A la Unión Europea Y qué decisión toma La Unión Europea De si envía o no A la segunda fase Como ha hecho El Reino Unido De acuerdo Este intento de compra De Microsoft Por parte de ellos Que repito Y siempre diré Que este acuerdo De compra De Microsoft Con Activision Blizzard Es un acuerdo Es un acuerdo de compra El cual Se va a producir Sí o sí Os lo estoy diciendo Todos los vídeos Se va a producir Sí o sí Lo único Que se está discutiendo En el Reino Unido Es si se aprueba Con las condiciones Que quiere Microsoft O lo que es lo mismo Comprando Microsoft Activision Blizzard Como le dé la gana O se ponen Algunas condiciones Que en el Reino Unido Están en investigación Cuando acabe La investigación Si le dan la razón A Microsoft Podrá comprar esto Como le dé la gana Y si no le dan La razón a Microsoft Pues Microsoft Todavía podría ir Hasta los tribunales De acuerdo Pero Microsoft Intenta Que los tribunales No lleguen Y que estos comités De investigación Le acaben dando la razón Pero para eso Habrá que esperar En el caso del Reino Unido Hasta el mes de marzo Y en el día de hoy Se ha sabido Que en Europa Tienen Un plazo de estudio De esta documentación El cual Está empezando Y cuando acaben De hacer esta primera Investigación De todos los datos Recopilarlos Dirán si van A la segunda O no Fase ¿Ok? Y luego está Estados Unidos Que llegará ahora En noviembre Con su investigación Con lo cual Como dije en el vídeo De ayer Esto no acaba Nada más que empezar Porque al menos Hasta el mes de marzo Del año que viene Hasta que el Reino Unido No diga su Resolución Los juegos De Activision Blizzard No pueden estar En Xbox Y esto es simplemente Explicarlo Decirte una realidad Una realidad A la cual A mucha gente Parece que le molesta Lo que pasa es que No podemos engañar A la gente Y decir que los juegos Los vas a tener mañana O los vas a tener En diciembre O los vas a tener En enero No, porque eso no es posible Nos vamos a ir A marzo del año que viene Como muy pronto Si todo sale bien Para Xbox y Microsoft Los juegos A partir de marzo Del año que viene Se puede empezar A meter en el Game Pass Con lo cual Espérate a primavera Verano A ver los juegos En el Game Pass Si todo sale bien Si la cosa Se endurece Por parte de los reguladores Pues entonces Habrá que esperar más O bien Que Xbox Cuando los reguladores Acaben toda la investigación Y pongan sus condiciones Para la compra Que Microsoft y Xbox Las acepten Está por ver Si le dan o no Le dan la razón Pero esa es la situación actual Otra cosa es mentir O otra cosa es inventarse las cosas ¿De acuerdo? Y como siempre os digo Yo simplemente os lo explico Para que cuando salgáis Al mundo real Fuera de la pantalla Esta de YouTube Podáis tener una conversación La cual sea Completamente cierta ¿Ok? Y que no os puedan decir Oye, qué tontería Estás diciendo Y esto lo expliqué también En los directos De Twitch Que hago de 7 a 9 Unos directos Los cuales dan Como para que todo esto Se pueda ampliar Porque cuando yo hago un vídeo No podéis generar una pregunta Que os contesto ¿De acuerdo? En cambio ahí Cuando yo hago un comentario Hay gente en la caja de comentarios Que me pregunta Y yo contesto Que esa es la grandeza De los directos Y lo bien Que funcionan En Twitch ¿De acuerdo? En el cual ya somos Más de 1700 Seguidores En el canal De Twitch Del Padrino Aquí lo tenéis Y yo no puedo estar Más contento ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí El vídeo de hoy Por aquí te dejo Un vídeo anterior Por si te lo has perdido Y por aquí el punto De suscribirte A todos mis canales Y como no me caben todos Te acabo poniendo el resto En la caja de comentarios Y yo sin más Me despido Recordando lo que os digo Siempre Sepáralos de esta locura De YouTube La cual está ahí bien De los Pansigators Que a veces No os dejan ver la realidad Hasta la próxima ¿Verdad? ¿Verdad?